Bienvenidos a tu canal de moda. Cada una de nosotros tenemos diferentes personalidades y destilos. Esperamos que con este pequeño video te hayamos ayudado a resolver algunas dudas para el vestirte, buscar el atuendo, buscar el look adecuado. Y si te gustó, comparte con la amiga, comparte con el vecino. No dudes en compartirlo con tus amigas de trabajo. ¿Qué buscamos en una prenda, chicas? Aquí te muestro muchas prendas, pero ¿qué buscas tú en una prenda? ¿Buscas elegancia, feminidad, que tenga estilo, naturalidad, comodidad, que te veas linda, que tengas un toque deportivo, que tengas un aire a rebeldía, que seas sofisticada, que no la lleve a nada? ¿Tú sabes a qué office te puede gustar? ¿Cuál es la prenda que más te gusta y que más tienes en tu armario? Te apuesto que tienes un pantalón recto, tienes un pantalón con chongas, porque cada pantalón tiene su temporada. Aquí te muestro bastantes pantalones, palazos o palazos están muy en moda y están muy bonitos también. Ese corte ancho que se ven muy bonitos. También el pantalón americano está muy de moda también. Tienes pantalones vaqueros también, no puede faltar uno de esos en tu clóset. Te invito a que veas todos estos looks, todos estos pantalones, trajes casi completos. Espero que te gusten y me digas cuál es el que más te gustó. Son prendas que no deben de faltar en tu armario. Por eso te dije a un principio, ¿qué buscas? ¿Buscas elegancia? ¿Buscas estilo o naturalidad? Aquí te muestro bastantes hojas. Espero que te gusten, espero que los compartas. Compartir es gratis. Y espero que te veas siempre elegante, radiante y muy a la moda. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!